En el día de hoy se iba a conocer una revisión de la medida del caso Liriano de allá de Villarriba de José Miguel Liriano versus Lucas Polanco Peña, pero al abogado que él tenía que los representó en la medida de cohesión lamentablemente renunció del proceso, resulta que ahora él está solicitándole a los abogados de aquí del Estado que le puedan asistir, ya que aparentemente según él no tiene posibilidad económica para poder ser representado por un abogado privado se aplazó para el 22 de este mismo mes de enero, esperamos que el peso de la ley en este sentido, el peso de la ley este proceso vino en base a una situación que pasó en un negocio de bebida ya partiendo de ahí fue que lamentablemente el homicida, como podemos decirle en este sentido le quitó la vida al fallecido, al oxiso Esperamos que el lunes volvemos nuevamente a la revisión de la medida de cohesión ya que mi colega Lorenzo le ha puesto el motivo por qué fue aplazada la audiencia de que le rectifiquen al imputado tres meses preventivos hasta que el Ministerio Público concluya su investigación y nos vayan a la preliminar y después vamos entonces a la apertura de fondo